¿Una oportunidad perdida para ser hoy líder frente al 90? Es un partido muy intenso y que se ha decidido con el detalle, con el gol. Sí, se había más o menos cumplido el guión esperado. Un equipo que viene organizado defensivamente, un campo en el cual es difícil el poder rasear. Y a partir de ahí sabíamos que el equipo que se pusiera en ventaja tenía mucha parte del partido ganado. Porque sí que es verdad que es un campo que es propicio para poder parar el ritmo del partido, para que no haya mucha continuidad. Nosotros hemos tenido la primera con Ayo, que se le ha ido el balón fuera. Y la segunda ocasión del partido es la que han tenido ellos. Han hecho el 1-0 y creo que la primera parte en área ha habido muy poco. Creo que ha sido un juego muy trabado, mucha segunda jugada en el centro del campo. Nosotros por momentos llevando el peso del partido. Ellos que con el gol les ha venido bien para defender un pelín más atrás. Y bueno, la segunda parte, creo que hemos hecho un muy buen inicio de la segunda parte. Hemos tenido 3-4 ocasiones claras para poder hacer el empate. Con el paso de los minutos nos ha tocado arriesgar y meter un equipo más ofensivo. Y creo que ahí en ese intercambio de golpes ha podido llegar por momentos el 2-0 en el larguero que tienen ellos. Y también ha podido llegar el empate en alguna situación. Yo creo que al final es un partido que lo marcan detalles. Y que en este caso los detalles han caído del lado del Novelda. Quizá habéis entrado en el ritmo del partido que interesaba el 90 grados de fútbol. Y después en la segunda parte cuando habéis dominado ha faltado efectividad de golpes. Sí, yo creo que al final el balance de ocasiones creo que es favorable a nosotros. Porque al final las ocasiones que tienen ellos, sobre todo en la segunda parte, en el tramo final de partido, vienen dadas porque nosotros acumulamos mucha gente por delante del balón para tratar de desorganizar su equipo. Y claro, jugadores que tienen que interpretar muy los espacios, como Piera, como Lewis y demás, pues ahí ellos son muy peligrosos. Así que es verdad que creo que en el balance, en la globalidad de ocasiones, creo que hemos estado por encima. Pero sabemos que en este tipo de campos no gana el que más lo merece, no gana el que más propone, sino el que menos se equivoca. Y en este caso ellos se han equivocado menos que nosotros. ¿Qué te ha parecido el Novelda que ha cambiado mucho respecto a la primera vuelta? Al menos al que te he pensado en la casa. Bien, al final a mí el Novelda y en los Arcos me gustó mucho. Creo que es un equipo con muy buenos jugadores. Que es raro que estuviera en la situación que estaban. Muchas veces el tema de las dinámicas arrastran a los equipos ahí. Pero al final ves el equipo y son todos jugadores que llevan más de 200 partidos en tercera división. Y los chicos que tienen jóvenes son gente de nivel. Porque Piera es un delantero que hizo goles en Hércules en preferente. Y lo que han sumado y lo han incorporado bien. Y yo creo que están en una inercia positiva. Que además, ya te digo, que en este tipo de campos, pues ellos saben muy bien jugar este tipo de partidos. Se equivocan pocos. Es un equipo que está ordenado, que es intenso. Y que a partir de ahí, pues se hace difícil. También estoy seguro de que si en vez de llegar el 1-0, llega el 0-1. Es un partido que a nosotros no se nos escapa. Pero nos toca digerir la derrota. Nos toca aprender de este tipo de situaciones. Ser equilibrados. Porque hasta ahora no habíamos encadenado dos resultados negativos. Como es un empate y una derrota. Somos conscientes de que esto es muy largo. Y que ganar en esta segunda vuelta, como estamos viendo en nuestros perseguidores, cuesta mucho. Porque los equipos que están en la zona de media-baja ven el riesgo de perder la categoría y compiten bien. Entonces, a partir de ahí, creo que nos queda una segunda vuelta para todos los equipos que va a ser muy intensa, disputada. Y que creo que el que más equilibrado esté de todos serán los que al final acaben cumpliendo objetivos. Una pena, es anecdótico, pero hay un liderato. Verte arriba en la clasificación. Por todo porque el Levante no va a aflojar. Sí. Bueno, ya hemos dado entrada al Castellón, que también se mete en la pelea de lleno. Pero al final lo estamos viendo. Creo que es muy complicado sumar de tres. Creo que la Anuncia hoy, en un partido que a priori todo el mundo da, no hay que ser fácil, pierde en Borreol. El Almazora empata en Levante. El Eldense le cuesta la vida el poder dar la vuelta contra el Villarreal. Y ahora mismo es que no hay partidos. No van a haber partidos fáciles de aquí hasta el final. Entonces, creo que es importante darle importancia a cada partido. Cuidar todo tipo de detalles. Porque al final, el cuidar todo ese tipo de detalles es lo que al final te acaba llevando a cumplir objetivos. En nuestro caso, a intentar conseguir el playoff. Y ojalá además sea como campeón. Yo creo que al final, lo hablábamos antes del partido con ellos, que el liderato debería ser la consecuencia de ganar el partido. Pero ahora mismo ser líder no es algo que sea importante. Creo que sí que es verdad que en Orihuela la gente tiene ganas de al menos disfrutar una semana ese liderato. Pero creo que a nosotros era más importante el saber que era un partido con una dificultad tremenda el poder ganar y sacar los tres puntos. No ha podido ser. Pues ahora tratar de hacernos fuertes en los arcos. Ganar a un rival que viene de ganarle a la Nucía, como es el Borreol. Y a seguir dándole continuidad a la buena temporada que estamos haciendo. Un rival complicado era un rival que buscaba el liderato con la victoria y ha caído en la magdalena. Sí, nosotros ya les dije en la previa, en todo el equipo, yo lo estoy viendo bien. Se lo he dicho a los jugadores que había que darles un voto de confianza porque se lo he dicho a ellos sinceramente en de empezar. Digo, yo llegué aquí, todo el mundo que hacían falta seis, siete futbolistas, ustedes mismos, todos. Y yo les he dicho, señores, han venido Joseto y Pagán. Y Joseto ha jugado poquito y Pagán debutaba hoy. O sea que llevan unas seis partidos recibiendo un gol, es difícil. Yo creo que él mira las estadísticas y no lo ha hecho nadie en esta temporada. Ahora siete, aún menos. Y hay que darle un voto de confianza. Es un equipo joven que se lo deja todo. Enfrente tenemos un gran equipo, un equipo que posiblemente nos triplique en presupuesto o quizá más. Y yo, salvo al final, hay que estar a la desesperada, no he visto ocasiones ninguna de Loriguela. O sea, pobeda, que yo sepa, no ha parado ninguna. Entonces, es para estar contento. Le hemos echado mucha intensidad. Sabíamos más o menos cuáles eran sus puntos fuertes. Los hemos trabajado a lo largo de la semana y estamos contentos con cómo ha salido todo. Quizá uno de los grandes méritos del equipo ha sido desactivar a Loriguela. La forma de juego de Loriguela. ¿No ha estado cómodo durante todo el partido, el conjunto de Villapena? Sí, efectivamente. Aquí, prácticamente, en esta categoría ya nos conocemos todos. Nos deberíamos de conocer. Nosotros sabíamos cómo jugaban. Ellos elaboran mucho en la parte de inicio, de iniciación. ¿Vale? Y el balón a la zona de finalización va prácticamente en balones directos a Antonio. Y Antonio hacía la segunda jugada, que era con Iván. Y la peinaba o la dejaba de cara. Y sabíamos que eso era más o menos el hábitat de Loriguela. Hemos colocado ahí a Mora delante de centrales, como ha venido haciendo en partidos pasados Luisito. Y sabíamos que era importante llevarnos esa segunda jugada. Si éramos capaces de llevarnos esa segunda jugada, teníamos muchísimas posibilidades de ganar el partido. Nos la hemos llevado. Creo que hemos tenido, independientemente del gol, hemos tenido otras dos o tres clarísimas. Hemos tenido un par de ellas para haber sentenciado el partido. Yo creo que esa le ha cantado gol porque creía que había entrado. O sea, un poco como protesta, porque en mi situación no se puede ver, pero yo que sé, el efecto óptico me ha hecho verla adentro. Entonces, prácticamente casi es gol y yo creo que hemos estado cómodos. Nos han apretado al final un poquito, pero más con balones directos, con algún fallo nuestro, pero bueno, chapó por los jugadores. Parecía que al final físicamente hemos hecho un desgaste grande. El campo está mal, todos lo sabemos. Pero bueno, también son consignas. El fútbol es también parar el partido cuando un equipo que está arriba te aprieta. Entonces, nosotros, vaya por delante, estos tres puntos nos dan la vida. Son importantísimos a disfrutar. Ahora sí que podemos decir, aunque no es 100%, pero podemos disfrutar más de lo que queda de campeonato. Y bueno, desgraciadamente, estamos bastante alejados de los de arriba, porque estamos a 10 puntos, que serían con un partido menos, pero bueno, son grandes equipos y aquí nadie se va a pegar. Goles mentales, que nosotros con los pies en el suelo, pensar el próximo partido que se las gira y a disfrutar esto, que este es un equipo bueno y ha ido a campos grandes y ha dado la cara y se ha llevado los tres puntos y los empates y demás. Ha conseguido ganar la subida en dos meses, que el vestuario crea en él, que tenga fe en el entrenador y después ha conseguido también una identidad de juego. Es un equipo muy difícil de... O sea, es un equipo muy incómodo, un equipo muy incómodo que complica mucho la existencia de los rivales. Es un equipo de tercera de estos rocosos. Yo qué sé, no, yo le digo, lo vuelvo a repetir. Yo trabajo, yo creo que soy también un poco enfermo de fútbol. La noche a la una de la madrugada estaba con el ordenador portátil en la cama. Mi mujer sabrá todas las horas que le dedico yo a esto y me gusta. Entonces, no sé, yo le trato, ser humilde, decirle a los futbolistas la capacidad que tengan ellos y si algo me caracteriza en mi carrera deportiva como entrenador es tratar de sacarle al futbolista lo mejor que tiene. Yo no, yo soy un entrenador y demás. Nunca, desgraciadamente, he tenido el beneplácito de los medios de comunicación, de las directivas. No soy amigo de nadie. Yo acabo el partido ahora y posiblemente vaya a cenar con dos amiguetes y ya está, pero yo no me dedico a todas estas. Yo jamás en mi vida he cenado con un directivo, jamás. Y el fútbol es así. Cada uno al final, ya le digo, el primer día que vine, solo me llaman los equipos cuando están con la soga al cuello, por así decirlo. Entonces, como entrenador no seré malo, porque cuando estás ya desesperada me llamas, es que confías en mí. Pero bueno, yo ya le dije, alguna vez espero que algún equipo confíe en los últimos años de principio de liga y poder hacer las cosas. Esto es, mira, el fútbol, yo es que lo plastifico, o sea, lo dejo a la mínima esencia. Lo veo muy claro y que no hay que darle tantas vueltas porque estos son espacios, jugadores, el balón y sobre todo competir, competir. Yo, como entrenador, me siento orgulloso cuando ves tus jugadas estas como por estas que venden a la banda, el pressing, a la presión y van como lobos. Eso es lo que le digo, me siento como orgulloso con esa. El preparador físico que tenemos, Joaquín Rívez, está trabajando como un animal. Estamos aquí en los entrenamientos, haciéndolo súper bien. Todos, el fisio también, prácticamente, es que no, bueno, no tenemos ni un solo lesionado. Y eso es importante a estas alturas de temporada. El fisio también, su parte, todo el equipo y demás. Entonces, este es un partido importante porque nadie, nadie apostaba por nosotros, nadie, salvo nosotros, salvo los de dentro. Yo lo tenía claro que íbamos a ganar. Y nada, disfrutar del partido y ya está un partido más. Yo, no hay vendetta ni hay nada. Yo, gente decía, no, tú demuestra a la Orihuela. No, no, yo lo sé, como soy, punto. Yo no tengo que demostrar a nadie nada. ¿Vale? Entonces, cada uno que saque sus conclusiones y ya está. Se cerró el mercado invernal. Llegamos con sete y pagán. Igual hubiera llegado un jugador más. O el entrenador hubiera quedado un jugador más. ¿Se ha quedado contento? ¿Cómo se ha quedado la plantilla? Bueno, vamos a ver, yo creo que si hubieran venido dos jugadores top, pues hombre, mejor que mejor. Pero ya le comenté a usted el viernes que la directiva con coherencia ha dicho, mira, es muy difícil llegar arriba, abajo es muy difícil que descendamos, vamos a hacer el esfuerzo, el ejercicio siguiente, las palabras que yo tengo entendido. Yo lo entiendo perfectamente. Yo soy un entrenador siempre que me ha moldado a los clubes que estoy y que miro por los intereses de los clubes. Hay, sin embargo, entrenadores muy egoístas, que les da igual. A ellos les tienes que tener preparado todo el campo, les da igual todo, los mejores futbolistas y todo. No, hay que saber estar a las duras y a las maduras. Y entonces, en este momento estamos en las duras. Creo que los futbolistas que tenemos, le vuelvo a repetir, estoy contento porque no se hayan ido otros equipos. Y yo creo que, mira, el domingo que viene, al parecer, no creo que tenemos ningún sancionado, no hay ningún lesionado y se van a tener que quedar cuatro chavales fuera de la convocatoria. Entonces es duro para un entrenador porque, lo digo, todos, todos, todos se lo están dejando todos los entrenamientos. Y ya está. Yo con dejar cuatro es suficiente. Es que no necesito más futbolistas. Tú te traes ahora, en invierno, futbolistas que están parados tiempo, mientras que quieren entrar, nos ponemos en Semana Santa y no es eso. Y si te traes futbolistas de preferente, pues a lo mejor el salto lo notan un poco y hasta que se adaptan tampoco. Entonces, estamos conformes con la plantilla que tenemos. Y ahí están, que han sido capaces de tutear a tres de los grandes equipos de la categoría y es eso, la mentalidad que tienen que tener, que si con los grandes somos capaces de hacer eso, con los equipos de menos entidad también hay que saber eso. Entonces, nosotros, como dije el primer día, partido a partido y ya veremos en Semana Santa dónde estamos. ¿El tema de Beiber? Beiber está hablando, es que son asuntos profesionales. Porque él le ha salido un trabajo hace poquito y está a ver si puede cambiar los turnos y cosas de estas. Yo me interesaría, y todos, querríamos que Beiber viniese porque es un futbolista que nos da un empaque, un saber-estar tremendo. Pero si él no puede, pues yo qué sé. Nosotros vamos a facilitarle todo lo que podamos la labor, ¿vale? Porque me gustaría, porque es un buen chaval, calladito, compañero de todos los jugadores, o sea, lo da todo en los entrenamientos, en los partidos. Entonces, vamos a ver si lo podemos solucionar. Yo me gustaría, porque Beiber, dije el otro día, que mejor fichaje que Beiber ninguno para el centro del campo. Entonces, a ver si ya para Arzira ya lo tuviéramos ya solucionado y demás. Y sobre todo, es eso lo que digo, si nos faltan futbolistas, para eso están en la cantera, están en Novela B, y ya está. Y habrá que tirar de jugadores, el que salga, que lo haga, igual que el que está, o mejor. Pero le vuelvo a repetir, volviendo a lo del partido, que yo lo he visto perfecto, más o menos lo hemos tenido controlado desde el primer minuto. Sabíamos lo que hacíamos, sabía yo dónde iban a dar su punto fuerte. Y ha habido ahí un momento en la primera parte, que los teníamos, pero que estaban, no podían sacudirse nuestra presión, ni nuestras internadas. Entonces, es eso, es un equipo que está arriba, tú tienes mayor ritmo de juego, es para estar satisfecho desde los chavales. Bueno.